El 8 de noviembre se festeja, se conmemora, perdón, el día de, como dijiste vos, de los afro-argentinos y la cultura afro. Eso es en memoria de Remedios del Valle, que es el día de su fallecimiento, en 1847. Remedios del Valle era capitana del ejército de Belgrano. Bueno, justamente en estos tiempos en los que estamos recordando tanto la historia, es importante, ¿no? Saber un poco que hoy en día, si bien hay muchas luchas ganadas, todavía hay toda una parte que todavía sigue luchando contra ese racismo que está tan puesto hoy en día en todos, digamos. Sí, exactamente. Es un racismo sistemático que nos quisieron hacer creer básicamente que este es un país europeo, de raíces europeas solamente, y que es una gran mentira. Y también tiene que ver con, en el caso de los afrodescendientes que han estado presentes en las grandes gestas de este país, fueron traídos desde África acá como mano de obra barata, mano de obra esclava, mejor dicho. Y hoy los nietos, bisnietos, tataranietos, estamos todavía acá, ¿no? Es que por ahí pregunten, dicen, no, los negros no existen, ya se murieron todos en guerra, en la fiera de la ley, ya una gran mentira, que forma parte de una estructura de racismo sistemático de todos los gobiernos anteriores. Bueno, ahora estamos tratando de rescatar eso, que se reconozcan primero, bueno, hoy en día los censos, como vos sabrás, hace mención a si formás parte de alguna etnia como indígena, afrodescendiente y demás. Eso es un gran paso. Es una forma más de visibilizar, digamos. Sí, es importantísimo eso. En tiempos anteriores, vos te das cuenta que hay gente que es afrodescendiente y les da vergüenza decir que era descendiente de esclavos. Bueno, estamos trabajando para que eso cambie. En la comarca se habla muy poco de los afrodescendientes. Muchas de las libertades que hoy nosotros gozamos, se las debemos a ellos. La guerra del 7 de marzo, la batalla del 7 de marzo, en su gran mayoría y de ambos bandos, fue librada por afrodescendientes.